Hola amigos, la más reciente actualización del juego nos trajo un nuevo comandante disponible para despertar. Se trata del comandante de especialización en arqueros Simon Blackmire, así que si quieres saber todo lo relacionado sobre su despertar, te invito a que me acompañes a ver este vídeo. ¡Empecemos! Para poder despertar a Simon vamos a necesitar sus propias piezas exclusivas, ya que no se admite la conversión de piezas generales. La buena noticia es que la tasa de conversión es de 1-1, esto significa que podemos convertir una medalla de Simon en una pieza exclusiva. Las medallas las podemos comprar únicamente en la tienda de Ascedio de Invernalia y Conquista de Alianza, y tienen un costo de 600 puntos de valor cada una. Ahora vamos a analizar sus stats y habilidades. Si lo tenemos en su calidad máxima, Simon nos otorga un 15% de ataque total, 50% de reducción de ataque de asedio, y aumenta nuestras tropas de defensa máxima en más 500.000. Con el despertar, si nos fijamos en sus habilidades ocultas, podemos ver que Simon también nos aumentará el ataque total, aumentará la reducción de ataque de asedio enemigo, y también aumentará las tropas de defensa máxima. Si queremos aumentar sus stats al máximo, debemos despertarlo a 3 estrellas, ya que de esta forma, aumentaremos la especialización de su habilidad pasiva en un 1.6%. Una vez que lo tengamos despierto a 3 estrellas, Simon nos otorgará 40.8% de ataque total, que corresponde a un 24% de su habilidad pasiva, más un 16.8% de su habilidad oculta, 106% de reducción de ataque de asedio enemigo, que corresponde a un 80% de su habilidad pasiva, más un 26% de su habilidad oculta, y nos aumenta en 1.060.000 las tropas de defensa máxima, correspondiente a 800.000 de su habilidad pasiva, más 260.000 de su habilidad oculta. Si lo despertamos a 4 estrellas, se aplica al instante su habilidad Vientos de Resurrección, con la cual el costo de sanación de nuestro hospital se reduce en un 10% y además aumenta en un 25% la velocidad de sanación solo para conquista de alianza y batalla gloriosa. Como se trata de un comandante de apoyo y sanación, su habilidad estratégica en tiempo real te será muy útil en asedio de Invernalia, ya que si lo usas en una de tus formaciones, Simon sanará a alguno de los soldados heridos de tus tropas y de las tropas aliadas cercanas. Su habilidad de sanación también lo convierte en un comandante fundamental para usar en el Arciano y en el evento Recuerdos de Arciano. Si entramos a la taberna, una vez que lo hayamos despertado a 2 estrellas, la amistad aumentará en una estrella la aptitud, las finanzas y el liderazgo, es decir que Simon nos dará 5 puntos de aptitud y finanzas y 3 puntos de liderazgo. En mi opinión, Simon es un comandante muy recomendable para usar en el muro de nuestra ciudad, ya que su habilidad de reducción de ataque de asedio es realmente muy útil a la hora de defendernos de ataques enemigos. Independientemente de tu formación defensiva, te recomiendo que coloques a Simon en el muro para aprovechar su habilidad, ya que solo se aplica al desplegar al comandante. Sé que su despertar es un poco costoso y puede que te sea difícil conseguir sus piezas, pero si tienes la posibilidad de despertarlo, no dudes en hacerlo, ya que con cada estrella que logres despertarlo, su habilidad defensiva irá aumentando cada vez más. Bueno amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado y les sea de mucha ayuda. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!